Bueno, pues el Observatorio de Ciudadanos de León, que continúa su tarea de representarnos de alguna manera a los ciudadanos frente a lo que hace la autoridad, bueno, pues ahora acaba de tener una muy buena idea. Recibo con gusto, como siempre, a Luis Alberto Ramos, presidente del observatorio, pero también al consejero Francisco Ríos. Y la idea es hacer una encuesta de victimización, como las que se conocen a nivel nacional, esta que el INEGI lleva a cabo, pero centrada en León, Guanajuato, y con una muestra más amplia y representativa de León, Luis Alberto. Es correcto, así fue, si quieres, Francisco. Sí, con mucho gusto, Arnoldo, muchas gracias por el tiempo para compartir contigo, con tu auditorio. La verdad es que consideramos que era muy importante aterrizar esta encuesta de victimización, porque el INEGI efectivamente lo hace a nivel nacional. Sin embargo, consideramos nosotros que por la importancia que León representa para nosotros, era necesario hacer una encuesta más aterrizada, más global, y logramos hacer, gracias al apoyo, no sé si puedas permitirme darle el reconocimiento a quien reconocimiento tiene. Ningún problema, adelante, por favor. Gracias al apoyo, primeramente, de nuestros donantes, porque como tú sabes, el Observatorio Ciudadano siempre anda como muchas de las instituciones que nos dedicamos a procurar el bien para los demás, siempre andamos escasos de fondos, pero tenemos un buen grupo de donatarios que nos hicieron favor de apoyarnos para realizar esta encuesta. También tuvimos el apoyo muy importante de dos empresas, una de ellas de la localidad, la cual nos da mucho gusto haber contado con su apoyo, que es Grupo Castores. Recibimos un muy buen apoyo por parte de ellos y también por la parte de la compañía REGIT, que es la compañía que se dedica a hacer las publicidades en los paraderos de los autobuses. Siendo una empresa extranjera, dijo, a mí me interesa contribuir con la ciudad, y en qué puedo ayudar. Le dije, bueno, pues por lo pronto, ayúdanos a hacer una encuesta totalmente aterrizada para entender realmente dónde estamos. Nosotros también tiene que ver con la credibilidad que ha logrado el Observatorio, Francisco, que estas empresas decidan apoyar de esta manera. Fíjate que tienes toda la razón y algo que nos llama mucho la atención es, tuvimos el apoyo de una empresa local, pero el tenerlo de una extranjera es muy importante, porque eso muestra exactamente, Hernando, lo que acabas de decir. Hemos logrado ser consistentes, confiables, muy respetuosos, porque si te fijas, bueno, la línea del Observatorio siempre ha sido observar y reportar lo que vemos. Pocas veces emitimos opiniones para evitarnos sesgar la información, pero sí considero que es importante compartir contigo, con tu auditorio, el que al darnos cuenta de dónde estamos, realmente podemos definir hacia dónde vamos. Porque de repente, y lamentablemente, muchas de las veces la información se manipula, se transversa, se dan datos que son parcialmente reales, pero no necesariamente te dejan ver el espectro completo de la película. Hay mucho ruido en el debate público. Es increíble, a mí personalmente, y es una de las cosas que siempre estamos discutiendo en los observatorios, y tenemos que ser muy objetivos porque, pues te das cuenta, digo, tú eres experto en esto, y te das cuenta que de repente te presentan un dato que te altera una información, pero no te dicen, sí, pero al final de cuentas, si lo evaluamos en cantidad de los cientos de miles de habitantes, pues resulta que en lugar de estar en el lugar 12, puede estar en el lugar 46, 47, como la nota que apareció hoy, que alarma a ocho columnas de que León ya pasó al lugar número 12. Bueno, está en una lista negra. Sí, habría que ver eso, ¿no? ¿Se siguió la metodología de Inegio? ¿Se innovó con algún tipo de metodología diferente local, Luis Alberto? No, sí, ¿no? Mira, la encuesta la hicimos con Inmersa, es una compañía... Son amigos nuestros. Ah, perfecto. A menudo los invitamos a hablar de este tipo de temas aquí. Con ellos hicimos ese trabajo, y también igual contribuyeron en cierta manera con su valor, y siguiendo toda la metodología del Inegio, en un nuevo formato que queremos hacer. Está muy probada, ¿no? Entiendo, son muchos años de hacer este tipo. Bueno, es así, nada más que nosotros tenemos que hacer una que estamos realizando a través del Observatorio Nacional Ciudadanos de Seguridad y Justicia de México, donde queremos ir haciendo poco a poco una situación similar para tener tendencias similares en todo el país. Entonces, solamente ahorita somos tres empresas las que hemos realizado esta parte, la Laguna León, y no recuerdo si Puebla. Incluso ayer se inauguró el Observatorio Nacional de la Ciudad de México, también igual en ese sentido. Entonces, lo que queríamos era tener ese sesgo para evitar el problema. Tuvimos algunas discrepancias, pero las estuvimos corrigiendo en el camino, dado que en el equipo del observatorio tenemos hoy un joven que es egresado del CIMAT, y aparte es economista, y entonces eso nos ayuda a tener que hacer los casos locales, los matemáticos. Pobre Rodolfo Noñez, ahora se sentía muy supervisado. ¿De cuánto fue la muestra? ¿Cuántos leoneses han visto? Mira, la muestra fue como de 1,223. 1,223. 1,224, 1,223. Fue más alta, ¿eh? Nada más que lo importante de esto era tratar de lograr un porcentaje más creíble. Y no les mandé la encuesta a producción. Ahorita se las mando para tomar algunas gráficas. A ver, ¿y qué es lo que brinca? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Por dónde se enfoca, primero que nada, el termómetro que significa esta encuesta para conocer la situación, más que de inseguridad, de cómo nos sentimos los ciudadanos que vivimos en León con el tema de la inseguridad? Bueno, mira, un objetivo específico de estos cuatro que tenemos aquí, primero era medir el grado de confianza y respeto de los individuos hacia las autoridades. O sea, ¿qué seguridad me dan los cuerpos policíacos o qué seguridad me da la parte que contribuye con todo lo que es la seguridad a mi persona? Dos, ¿qué percepción de inseguridad sienten ellos, así como su reacción antes, las cosas que realicé se realizan? También conocer delitos y formas de violencia a habitantes del municipio y sobre todo conocer el estado de la denuncia ciudadana para seguir insistiendo en esa cultura de la denuncia, para evitar la cifra negra que es muy alta, es una de las más altas en el país. Hoy la confirmamos. León está por encima del país en el tema de no denuncia. Así es. Si quieres concentrar los datos, yo ahorita les paso acá la encuesta para tener algunos cuadros, pero primerísimo que nada, ¿cómo nos sentimos con la policía? Fíjate, si quieres, yo te comparto esa información. Sí, por favor. Primero, a través de la encuesta preguntamos cuáles son las instituciones que más confianza te dan. Y resulta ser que la institución número uno que más confianza le genera a los lioneses es el ejército mexicano, con un 47% de la... Perdón, con un 37% de la... Sí, bueno. Esto parece mucho al promedio nacional. O sea, el ejército en general tiene una buena percepción en todos los países. Sí, la gente... Aquí estamos por arriba o por abajo más o menos igual. Yo creo que estamos más o menos igual, sin querer decir que... Que dejen de decirles que algo ocurre aquí. A ver, pero mejor, Carlos. El ejército es la corporación menos cercana. También eso pasa a la policía. Pues aquí todos los días, sabes, de ella conoce sus defectos, sus virtudes. Y el ejército siempre lo tenemos como un referente casi simbólico, ¿no? Sí. Puede pasar un poco eso. Sin embargo, yo creo que de una u otra manera, y digo, este... Como bien dices, lo tenemos no tan cercano, pero siempre ha inspirado más respeto, ha inspirado... Bueno, los mexicanos confiamos en que en cualquier situación de quebranto en la seguridad nacional, quien primero va a ir a darlo, la vida por el resto de los mexicanos es el ejército nacional. Y creo que eso, de una u otra manera, Arnaldo, se demuestra en esta respuesta que nos dieron los... No encuestro, le encuestro en mi correo para poder exhibir en pantalla los datos. No seas malo, Luis Alberto, me la vuelves a enviar. Con todo gusto. Y yo ahorita se la revio aquí a producción. Porque sí, tiene sentido lo que estamos hablando, lo vea toda la gente en pantalla, ¿no? Sí, fíjate que es muy importante el tener este dato. Y creo que le ayudaría mucho a la parte, sobre todo ahora que están las tres partes trabajando, como lo ves ya más coordinados, sí es muy importante que esté la presencia del ejército en determinado tipo de asuntos. Y la importancia de que puedan tener una base en la ciudad de León, porque eso permitiría de alguna forma, sobre todo, cuidar la seguridad y además estar pendientes de cualquier cosa que pudiera presentarse. Y mandar una buena señal, ¿no? Y mandar una buena señal y sobre todo que también la gente entienda que tienen, esa corporación está presente, ¿no? Bueno, y luego los que siguen las otras corporaciones... Luego los que siguen que, digo, te sorprendes de repente con las respuestas. La segunda mejor evaluada en cuanto a mayor nivel de confianza son las instituciones de salud. De salud. De salud. Y decían, ya sabes, Cruz Roja, hospitales regionales, seguro social. Y digo, te sorprendes con la respuesta porque también habrás oído con muchos de tus entrevistados cómo hay quejas en todo este tipo de instituciones. Pero esa es la respuesta que se les abre. Seguro popular. Seguro popular, exactamente. Mucha gente habla bastante bien del seguro popular. Y la tercera, que también tiene mucho que ver con el comentario que nos acabas de hacer, que está lejana a nosotros, la Marina Nacional. ¿Te acuerdas de alguien? Que aquí dices, bueno, pues, sí, a mi correo. Ok. Y yo se los reenvió a Juan Carlos. Que no tenemos una presencia de los cuerpos de la Marina. Pero, ¿sabes qué es la televisión? Sí. La gente escucha que los marinos fueron los que agarraron a Caro Quintero, digo, al Chapo. Al Chapo, exactamente. Y que ciertos operativos de inteligencia a nivel nacional muy fuertes están coparticipando la Marina, la inteligencia de la Marina junto con el Ejército. Y la policía local. Ah, llegaste al punto muy interesante. Y digo muy interesante porque estos datos que les estamos compartiendo son los datos de lo que la gente de León nos dijo. Y dice que las instituciones menos confiables, y no creo que te vayas a sorprender, lamentablemente es la policía municipal siendo la menos confiable. Seguida por tránsito municipal y por la policía estatal. Entonces, imagínate lo que queríamos confirmar. Con estos datos lo estamos validando. No es posible que perdamos el nivel de confianza en las instituciones que están para proteger la integridad física y de sus patrimonios de los leoneses. Entonces, para nosotros ha sido realmente un dato muy importante. De hecho, esta información la haremos, y bueno, como tú sabes, la estamos compartiendo contigo, la queremos compartir con el Secretario de Seguridad, con el mismo alcalde, porque no lo decimos nosotros. No se trata que lo digamos, sino es el sentir de la población. Entonces, tenemos que trabajar en base a eso. Tenemos que hacer un cambio. Y luego se desglosa un poco en qué se ven los defectos o las fallas de la policía municipal. La encuesta no penetra ya en eso. No, no va tan profunda, pero te digo, porque son las preguntas disparadoras. Son las primeras que te dicen, y entonces dices, por un lado el ejército como el más confiable, y en León el menos confiable en nuestra policía municipal. Bueno, quiero decirte que si analizamos dentro del contexto información por jefes, por edades, por parte socioeconómica, entonces habrá información que vamos a tener que explorar y explotar más adelante para hacer otros ejercicios y sacar precisamente parte de eso. ¿En qué? Bueno, y un histórico, porque también este no tiene ahorita un precedente local previo. Así como estaba la policía hace un año, como estaba hace un año. O así es años, ¿no? Vamos a empezarlo. Bueno, y a ver otros reactivos. Pero es un punto importante, Salvo, lo que me permita es comentar, Luis Alberto. Sí, ¿cómo no? Esta es una información que dijimos, vamos a evaluar el 2015. Entonces, tienes mucha razón, Hernando, en el comentario. ¿Por qué? Porque es una combinación de dos administraciones. Me distraigo un poquito, pero es que yo quiero... Allá llegó la encuesta, ahorita se la reenvío. Sí, Francisco, te escucho. Sí, entonces te digo, es una combinación de dos administraciones. Un 75% de la administración anterior y un 25% de nuestra administración actual. Pero fíjate, hablaste primero de la confianza. Sí. Y me voy ahora a lo que nos respondieron. ¿Quiénes te inspiran más? Respeto. Porque tú sabes que una buena relación se basa en confianza y respeto. Bueno, el ejército mexicano sigue siendo el número uno, el mejor evaluado como una institución que inspira mayor respeto. Seguido aquí por la Marina Nacional y después por la Policía Federal. Se repite un poco. ¿Por qué? ¿Por qué cambian las instituciones? Porque las instituciones son confiables, mas no les tienen respeto a las instituciones de salud. Y luego nos vamos, ¿a cuáles les tienen menos respeto, Hernando? No hay sorpresas. Policía Municipal, Tránsito Municipal y aquí cambia a la Policía Ministerial. Dejamos a la Policía Ministerial. Hablamos de Policía Estatal en la anterior, o sea, más o menos empates. Ahí es muy, muy enfocado el problema. Y cuando yo digo el problema es, lo veo así como un problema, pero a la vez puede ser un área de oportunidad. Porque si logramos de una u otra manera incidir en el comportamiento de las fuerzas policiales y logramos realmente llegar a un nivel de... Que sepan que tienen un problema y que deben trabajar en él, ¿no? Claro. O sea, no sabemos qué tan mal están, pero los ciudadanos piensan que están mal. Ese es el reflejo real y como decíamos, necesitamos sentarnos con ellos, que lo entiendan, que se den cuenta. ¿Cuándo ocurrirá esta reunión? Que me parece lo más interesante, Luis Alberto. Bueno, viene lo de la Mesa de Seguridad en estos días, a finales casi de septiembre. Y obviamente parte de este documento se les entrega también a ellos, se les envía. Y les haremos saber exactamente lo que dicen. Ellos también lo conocen y lo saben y lo dicen. Que la seguridad, la gente lo que mide en la seguridad, no es la corporación A o B o C, sino él entiende que es toda una parte y el que menos funcione, pues ahí salen todos lastimados, ¿no? ¿Y qué tan seguros o inseguros nos sentimos los leoneses en este caso? ¿También se mide esto? Sí, claro. Bueno, mira, en la colonia en los últimos 12 meses que estamos hablando del año pasado, la gente tenía un 56.58% de inseguridad. O sea, ellos dicen ha aumentado bastante, un 41.86%, ha aumentado poco, un 14.72%. Esto quiere decir que más de la mitad ha aumentado el grado de inseguridad. ¿Esto referido al año pasado? Al año pasado. Tenemos que medir un segmento claro y preciso de tiempo para poder tener una referencia, ¿no? Muy pocos dicen que mejoró. Solamente uno de cada ocho ciudadanos considera que mejoró. Y esto es cuando se habla de lo cercano a la gente, porque alguien puede tener la sensación de que hay inseguridad en León, pero no en su colonia porque no han pasado hechos delictivos. Así es. Estamos hablando de la colonia, de lo más cercano. Este es en general de lo como se percibe, porque se hace la generalidad, se hacen las sumas y las matemáticas. ¿Se preguntó en León, en el municipio en general también? Sí, por supuesto. Sí, sí. Por supuesto. Tenemos el dato. Son cerca de, más o menos cerca de unos... Más o menos cerca de unos... Más o menos de 46... 46 AGEPS. Ajá. Digo, pero aparte de preguntarle la inseguridad en tu colonia, la inseguridad en el municipio, ¿por qué siempre da la diferencia de respuestas en esas dos? Sí, sí, fíjate, luego lo bajamos. Empezamos la inseguridad en el país. La siguiente gráfica. Luego nos fuimos al estado, como bien dices, luego a tu ciudad, municipio, tu colonia, y llegamos a esta pregunta, ¿y en tu cuadra? Es esta. ¿Y en tu cuadra cómo? Ahí está apareciendo, Luis Alberto. Perfecto. Si tú puedes ver ahí, es cómo se siente en su país, y dice 55.36 en... Es poco seguro, y va bajando, va bajando, va bajando, depende del lugar que llegue, que es hasta llegar a su colonia, y abajo 11 puntos casi, y después llegar a su cuadra... Esta gráfica hace dos años o un año era al revés. Tú escuchabas las noticias, o veías la televisión, y dices, el país está más inseguro que antes. Pero mi colonia no, ¿por qué no? O sea, el hecho de que se haya volteado nos habla de un deterioro localmente, ¿vale? Sí, aunque si tú ves, por ejemplo, ellos ya están en su cuadra, en su cuadra ahí, consideran que el 36% está ya seguro. Conoce al de la enfrente, se lleva bien quizá con el... Con el vecino. Con el vecino, o inclusive con la persona, alguna persona que cometa alguna cosa, tiene en cierta manera un poco más de tranquilidad. Pero saliéndose de ese entorno, es punto. Se aumenta. ¿Luego? Bueno, los hechos delictivos en la colonia que van percibiendo. O sea, por ejemplo, el cobro de piso por parte de delincuentes, consideran que es muy poco en su colonia. O sea, el 73.34 considera que no hay cobro de piso en su colonia. Disparos de arma de fuego, si son diferentes, hay 11.37, 4.50 y 2.53. Estamos hablando casi de un 18%, que sí puede haber frecuente, no muy frecuente, tampoco. Y también igual en este caso, el trato a mujeres, niños y ancianos consideran... Agresiones. Agresiones también igual, en la misma casi proporción, pero en un 50% que no hay. Estamos hablando de que el delito más común, ¿cuál es el que se aprecia? Si pueden avanzar en la gráfica, pero el más común, y se preguntó, ¿qué tipos de delitos ocurridos en el 2015 tuvo algún habitante de tu casa? Y resulta ser que el que más se reporta es el robo parcial de vehículos, con un 22.25%. Y bueno, ya sabemos que de los objetos robados, lo que más se roban son las baterías y los estéreos. Después nos vamos al robo transgente, con un casi 17%, 16.68%. Y en este caso, el 74% de las veces la víctima está sola. Entonces ya sabes qué pasa, le quitan el teléfono, le quitan la bolsa, se van, corren. Le sigue, curiosamente, el delito de la extorsión con un 13.25%. Y el 86% de la extorsión fue por teléfono. Y en el 4.5%, el 5% para redondear cifras, la víctima entregó lo que le solicitaban. Y el monto promedio de lo extorsionado, de este 13%, nos refleja que fue 30.800 pesos. Después le sigue, robo a casa habitación, con un 7%. Fíjate que ahí la percepción es muy alta de que ocurren muchos robos, ¿no? Estamos hablando de que la gente siente que el robo, la afectación al vehículo es más alta, más impactante. Sí. Y sabes qué es lo que pasa, están expuestos. Ya ves que lamentablemente... No hay cucheras. No hay cucheras en la calle. El tipo de viviendas son univiviendas, no tienen cucheras, entonces se quedan expuestos en la calle. Ya les robaron la batería, ya les robaron los teléfonos. Y luego nos vamos al robo a casa habitación con un 7%. En el más del 50% de los robos a casa habitación, los habitantes se encontraban dentro. Que afortunadamente, digo afortunadamente, me pongo como ciudadano, se reportan menos incidentes de violencia porque los... Ahora sí que los habitantes decimos, te vas a robar, pues roba y llévate lo que se dice. Aquí estamos hablando no de lo que se denuncia, sino de lo que se percibe. Sí, eso es... Sí. Los robos de estos robos pueden no haberse presentado, pero se sabe de que... Lo vamos a ver más adelante, precisamente lo que se realiza. Ahora, hay una tabla... Si en una muestra, que representa toda la ciudad, un 7% habla de robo a casa habitación, estamos hablando de un delito preocupante también. Ah, definitivamente. Definitivamente es uno de los delitos que se ha generalizado, que antes, y digo, como bien dices, sacando estadísticas, mes con mes ya ves que se hacen los reportes de índices delictivos, y lamentablemente el de casa habitación ha crecido. Y ahorita viene la baja. Pero imagínate cómo te sientes como ciudadano cuando ya no estás ni inseguro en tu casa. O sea, eso es una situación muy, muy crítica. Yo creo que cualquiera de nosotros dice, pues me robaron el carro, bueno, me robaron el carro, pero ya se metieron a mi casa, ya saben cómo están. O me robaron y estaban mis hijos o mis hijas. Y dices, a que se lleven todo, mientras no les pase nada. Pero no está bien. O sea, no está bien que nos estemos acostumbrando a vivir en este clima de violencia, en este clima de inseguridad. Bueno, viene el tema, Paco, de que no se denuncia. Ese tipo de cosas que a mí no se denuncia. Ah, eso te vas a... Te vas a... No, tú no te vas a sorprender, pero el auditorio se va a sorprender muchísimo con los datos que ahorita te va a compartir Luis Alberto, porque es... Verdaderamente, si quieres entrar de una vez en la cifra negra. Sí, cómo no. Bueno, mira, tenemos que el 85.13 no denuncia y el 14.53 sí denuncia. ¿En caso de cualquier delito? En caso de los delitos que normalmente pueden ser. Sin embargo, ellos mismos se dan cuenta que de las denuncias que realizan, solo cuatro de cada diez se sabe que se inició una carpeta de investigación previa ante el Ministerio Público. Este porcentaje, de esta parte de aquí, nos dice que de alguna manera el 43.53 de las denuncias no se hizo nada. O sea, se denuncia poco. Y lo poco que se denuncia no recibe respuesta. No sé. La tasa de impunidad es altísima. Así es. Y por otro lado, solamente el 25.88 de eso sí se resolvió y el 16.47 están en proceso. Entonces, con el nuevo sistema penal acusatorio, y consideramos que aquí la Procuraduría deberá tener unos informes e indicadores que les hemos estado solicitando, muy sencillos pero muy prácticos para que la población pueda ver también igual cómo se está haciendo, cómo está viendo el comportamiento del trabajo realizado. Porque lo puedo recibir, pero si no lo resuelvo, pues simplemente no voy a tener. Y hay medidas alternativas, puede haber medidas de haber atrapado a las personas. Ya seguirá el paso siguiente con el Tribunal de Justicia que tendrá que ser el que tendrá que cuantificar si hay o no hay delito y ahí es donde empieza otra parte que también debe haber indicadores. O sea, debemos tener lo que le llamamos la radiografía del delito. Fíjate que falta medir una cosa. Entiendo que esto es un trabajo que inicia y que irá mejorando. Pero los diputados vienen aquí y anuncian que ya cambiaron la ley para vigilar a las chatarrerías o a los... Yonques. A las tiendas donde se venden... Ah, los prestafáciles y todo. Sí, sí, sí. Los empeños, casas de empeño. Porque ahí se comercializa mucho de lo robado. Y eso no impacta en nada. Están legislando sobre cosas que no impactan en realidad. Como que se inventan soluciones en lugar de estar trabajando en las que podríamos funcionar. Estás tocando un punto verdaderamente importante. Y si me permiten los dos. La mayoría de la ciudadanía no entendemos cómo funciona el sistema legal. Pero sí entendemos que si detienen a alguien, lo procesen. Lo que no terminamos de entender es... Pues ya lo detuvo la policía preventiva. La policía de León va y lo presenta del MP. Y a los dos o tres días sale. Entonces, ¿qué dice la ciudadanía? No entiendo. Porque no sabemos, y hablo por mí, la gran mayoría no sabemos hasta dónde llega la responsabilidad de uno y hasta dónde empieza la del otro. Tú tocaste un tema vital para mí. Los legisladores deberían de trabajar en que fuese, como existe en los países del primer mundo, que un policía te detiene y en ese momento directito. No hay de que vas, vienes y a lo mejor sí, a lo mejor no. Ves los encabezados de los periódicos de ayer y hoy dicen de los que acaban de balasear, uno ya tenía 70 detenciones. Dices, ¿y luego entonces? O sea, ¿qué nos pasa en nuestro sistema que no estamos siendo capaces de ver que un individuo tiene un comportamiento errático y no podemos poner una solución? ¿Por qué? Porque el mecanismo legal no está facultado para proceder. Entonces, lo agarras, lo detienes, es una falta administrativa, lo sacas a los dos días o pagas su fianza. Yo no entiendo cómo funciona. Lo que entiendes es, ¿qué dices? Pues, ¿para qué voy y denuncio? Más pierdo yo mi tiempo, que es otra de las cosas que te pueden decir porque la gente no quiere denunciar. Voy, pierdo mi tiempo, no va a pasar nada. Entonces, necesitamos cambiar eso. Y bien decías, necesitamos que nuestros diputados verdaderamente se comprometan, pero son bien pocos los diputados que yo conozco que realmente trabajan con los ciudadanos que votamos por ellos para preguntarnos qué necesitamos. Y los ves que andan haciendo campañas y andan viendo que si el aeropuerto, lo cual dices, qué bueno que van a mejorar el aeropuerto, pero ¿qué población usamos el aeropuerto? No, bueno, luego vienen y te dicen, es que el Snow Sistema es muy garantista. Y tú dices, ¿y por qué lo aprobaron? Pues digo, hay estudiosos del derecho que se dedican a revisar qué comportamiento ha tenido en otras sociedades uno u otro. Claro. O sea, pues que no se pusieron a estudiar, ¿no? O los vemos yendo a cursos a Washington, como acaban de ir. Ahorita cinco diputados de Guanajuato dicen, bueno, ¿por qué no los tomaron antes, no? Cuando iban a pedir el voto. Sí, claro, cuando iban a legislar. Porque va a pasar como el Brexit, ¿verdad? Como que tenemos una serie de soluciones acá que no tienen nada que ver con la problemática de acá. No sé, para concluir un poco, Luis Alberto, por cuestiones de tiempo, ¿con qué se quedan del encuesto? O sea, la importancia de haberla realizado es un proceso que continuará, pero ¿qué enseñanza les deja este primer estudio? Mira, cuando uno recibe una encuesta siempre dice, a ver, ¿qué no sabíamos? ¿qué que sí pensábamos? En realidad teníamos la razón ya soportada en datos duros y ¿qué nos ha sorprendido realmente, no? Bueno, yo pienso que el trabajo que viene realizando el observatorio junto con todos esos consejeros que son aventureros también, igual que uno, es que cada vez que entramos más en un detalle encontramos más cosas y de alguna forma vamos penetrando y vamos teniendo, en cierta manera, un acercamiento con los cuerpos, con las partes que manejan las instituciones y nos van abriendo poco a poco la puerta. ¿Hacia dónde tenemos que entender? Ellos mismos entienden y nos dicen, cuando nos dicen, queremos que la sociedad participe, pero a la hora que ya llegas como sociedad a participar, es que da mucha lata, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues a donde tenemos que llegar es que toda esta información tenemos que verla, si la hacemos con poco dinero, yo creo que ellos tienen que valorar que la sociedad, aun a pesar de no tener los recursos, lo hace con la mejor intención posible. Y tenemos que pensar en que si tenemos que hacer un cuerpo policíaco verdadero, hay que meterle dinero, pero hay que meterle también administración, porque si no tiene administración y nada más pura reacción, pues no puede hacer, y después vendrán también igual esas situaciones que dice Francisco, ¿no? Tenemos que encontrar que una vez que se encuentra el delincuente o preparado para entregarlo, pues hay que entregarlo bien, de acuerdo con el nuevo sistema, porque también tener una cárcel y estarle pagando 70 mil pesos al año a una persona de mantenimiento, escuela del delito y todo lo demás, pues carísimo, ¿no? Y por último, nada más que el gobierno entienda que las propuestas que algunas veces tenemos no son ideas que nos sacamos nada más, así como los magos, ¿no? Es que consensualmente ya damos información, la analizamos y la presentamos ordenadamente. Quizá a lo mejor tengamos que hacer más trabajo, más, más, penetración. Esto va empezando, ¿no? ¿Dónde? Esto va empezando. Sí. O sea, realmente, si volteamos al pasado, no tenemos datos del comportamiento de muchos indicadores. Claro, si tú dices ahorita, oye, ¿cómo está pasando el delito y tú agarraras ahorita los últimos 12 meses y empezás a hacer calificaciones inmediatas de los últimos 12 meses, de los últimos 12 meses, sacarías una cifra en el mes de cómo va comportándose en razón al promedio? No que tendrías que esperar un año o a lo mejor hay que ir a tiempo para tratar de compararlo contra algo y tienes que compararte contra lo que viene atrás inmediatamente y eso va a ver la mejora del cuerpo y de todo lo demás que tiene que ver. Francisco, tú como hombre de empresa, ¿cómo ves esto? que yo quisiera compartir contigo y con tu auditorio que a pesar de que efectivamente no reaccionamos a tiempo y cuando digo no reaccionamos a tiempo, yo tuve la oportunidad de estar hace tres años con el licenciado Pámanes que nos dijo les va a pasar lo que nos pasó en Monterrey hasta que no nos empezamos a quemar reaccionamos. Créense su propia crisis reaccionen. Nadie aprende en cabeza ajena. ¿Y qué te crees? Cuando lo dijeron empezamos a hacer nuestra labor no fuimos lo suficientemente tenaces para hacer el cambio y nos pasó lo que nos está pasando. Has oído muchas veces el ejemplo de la rana, la pones en agua caliente y le empiezas a subir la temperatura y la rana cree que está contenta hasta que la terminas hirviendo. Pero yo me quedo con algo que no quisiera dejar de mencionar porque lo acabas de decir y te lo quiero enseñar aquí lo acabas de decir el cambio empezó y esta foto que te voy a compartir te lo va a demostrar donde ves que ya tenemos muy buenos policías el otro día me tocó que en una esquina en la avenida ahí por Larvide se para una patrulla para todo el tráfico se baja el agente policiaco a ayudar a un señor como de 85 años que llevaba su carrito con un cartón viejo a cruzar la calle bueno no lo voy a alcanzar a ver pero le tomaste una foto es increíble que dices sabes que hicimos todo el mundo le pitamos le agradecimos al policía diciendo también hay muy buenos elementos y yo creo que el cambio ya viene pero el cambio empieza por nosotros mismos como ciudadanos en verdaderamente participar en verdaderamente comprometernos en no nada más estar pasando en la protesta basémonos en la propuesta y es por lo que aquí está Luis Alberto estoy yo hoy me tocó estar a mí pero tenemos un grupo de muchísimos más ciudadanos comprometidos en incidir en hacer de León una mejor ciudad y estamos trabajando en el área de seguridad y en otras áreas como la eliminación de la pobreza que seguramente te acordarás acabamos de presentar hace un mes donde decimos vamos a aportar nuestro organito de arena decía la madre Teresa de Calcuta pero vamos dando hasta que nos duela y dando hasta que nos duela es verdaderamente comprometiéndonos entonces yo me quedaría con la confirmación que fue teníamos un diagnóstico estás enfermo pero hoy ya tenemos y te podemos decir qué tan enfermo estás y de dónde estás más enfermo para qué para empezar a hacer un plan de sanación un plan de recuperación porque lo ideal sería que lleguemos al momento donde veamos a nuestras autoridades como lo que deben ser respetuosas y que nosotros podamos confiar en ellos y darles todo nuestro respeto si logramos hacer eso verdaderamente estamos incidiendo la encuesta es pública se puede acceder ahí en internet ya está tú sabes que todo lo que presentamos inmediatamente en el sitio del observatorio www.ocl.org bueno también sería importante que personas ahora que tenemos carreras de criminalística y de sociología en León tuvieran acceso a estos estudios para empezar a hablar de los temas con base en la realidad con base en la teoría fíjate que tenemos un programa ahorita actualmente donde tenemos un grupo que están socializando toda la información en las universidades entonces poco a poco vamos tratando de lograr eso para que no se quede nada más en una rueda de prensa en una nota periodística sino también igual pueda ser utilizado ya como medida de información en las partes educativas muy bien pues muchísimas gracias al contrario gracias al público por su colaboración y por su credibilidad en el organismo y un último comentario por favor si no lo permites si no lo hacemos nosotros nadie lo va a hacer por nosotros nos toca así es vamos a trabajar de manera conjunta y bueno ya no solamente otorgarle siempre el beneficio del lado de la autoridad sino también decirle bueno aquí está esto vamos a atenderlo juntos porque cuando proyecto escudos y dijimos pues ojalá sirva de algo y se gastó mucho dinero en eso y es hora que no vemos resultados bueno yo quiero agradecer mucho al Observatorio Ciudadano de la Universidad de la Universidad de la Universidad como siempre que nos comparta los trabajos las conclusiones los desarrollos y las reflexiones que están produciendo también a Francisco Ríos miembro del un placer del OCL vamos a continuar vamos a una breve pausa gracias Gracias.